Hola hermosas, bienvenidas a un nuevo video, hoy les mostraré vestidos para toda ocasión, espero les gusten. En los días de calor puedes usar un vestido con vuelo, sin mangas o con escote, con estampado floral y un par de sandalias. Puedes apreciar lindos y diferentes diseños de vestidos, elegantes y también casuales. Puedes encontrar vestidos para toda ocasión con escote corazón, escote de hombros caídos, tubo y muchos más. Los diseños de faldas que podrás ver en estos vestidos son estilo sirena, con vuelo, plisadas y con corte asimétrico. Algunos de los vestidos tienen transparencias en diferentes áreas, botones o cinturón. Recuerda siempre elegir la talla correcta del vestido. Recuerda siempre elegir la talla correcta del vestido. Gracias a todas por ver el video, si te gustó por favor dale like y suscríbete si aún no lo has hecho. Un beso, chao. Gracias.